¿Cuál es la marca tecnológica más famosa de Estados Unidos? Apple. Perfecto, totalmente. Fue la primera marca Apple en alcanzar un billón de dólares de mercado. Fue la primera. Y ahí estamos viendo el primer logo de Apple. ¿Ustedes se piensan que es la manzanita? Yo sé por qué es. ¿Por qué? Apple, ¿lo puedo decir o lo ibas a decir vos? Decilo, decilo. Apple es porque como Eva mordió la manzana, no se resistió a la tentación, vos no te podés resistir a comprarte algo de Apple. No, no es eso. No tiene... No, no es eso. Bueno, no le cuento de qué trata esta imagen. Me dijeron eso una vez. Esta imagen está graficada, fue a los principios, a los inicios de Apple. ¿Y qué muestra esta imagen? Muestra a Isaac Newton debajo del árbol, que es el creador de la ley de gravedad. Todos lo conocemos, el científico creador de la ley de gravedad. Que él dice que le cae la idea de la ley de gravedad cuando le cae una manzana en la cabeza abajo de un manzano. La típica escena de Kiki, ¿viste? Exactamente. Eso se sabe de Isaac Newton, por eso él dice, pará, ¿cómo se cae la manzana en mi cabeza? Nace la ley de gravedad. Hay una manzana, tiene una vinculación con la manzana, pero no era esa de Eva. ¿Esa no es Eva? No, ese es Isaac Newton, que está abajo de... ¿Quién te lo contó? Llamé con la persona que te lo contó. No, no me lo contó nadie, chicos. Si ustedes se ponen a pensar, tiene lógica. No, pero lo soñaste. No, yo lo pensé. No, no lo soñé, yo lo pensé. O sea, lo pensaste como la frase de Moria, te la adjudicaste, vos sentís que esta fue la historia. Pero tiene lógica. Nada, Steve Jobs en Minuel 70 dice, esta imagen, chicos, es muy complicada para que la gente la entienda. Además de tecnología, parece el sello de un libro de historia, era raro. Entonces, ¿qué dijo Steve Jobs? Dijo, vamos a ir por la manzana y la vamos a renovar. ¿Cómo? Con la partecita mordida, digamos. ¿Cómo dijo Steve Jobs? A ver. Eso dijo, no lo dijo como lo dijo. In English. Vamos a partir la manzana. Así nace. Y también les tengo una pequeña reseña de lo que sería cómo nace la Mac, la computadora. Que fue como la primer computadora que se creó que incluía pantalla, teclado, mouse, todo en un mismo conjunto, en el mismo aparato electrónico. En esto se basó en una serie, en una variedad de manzana, ya que Steve Jobs basó la marca Apple en una manzana. Él fue una variedad de manzana que se llama Massintosh. Como Massintosh ya estaba utilizada, le saca la letra A y suena como Macintosh. La gente en el cotidiano no le iba a decir, me voy a comprar una Macintosh. Dijo, me voy a comprar una Mac. Y ahí quedó la palabra Mac, que viene del derivado de un tipo de manzana. Así como nosotros tenemos la manzana arenosa, hay una manzana que se llama Massintosh. ¡Cállate! Muy parecido a tu historia, Dani. Lo re relacioné con Eva y todo. ¿No tenía lógica mi historia? ¡Correcto! ¿Y lógica tiene? Es más tierna.